Buenos días hermanos, por aquí voy, camino a coger el carro para el pueblo donde vamos a hacer la misión, vamos a ir a predicar el evangelio. Queda en un lugar, en una zona montañosa más o menos, por allá en esas montañas que se ven. Pero bueno, vamos con alegría, con gozo a predicar. Aquí en el bolso llevo la maletica, la biblia, el rosario, todas las armas que tenemos. Se llama Jamundí. Vamos a predicar el evangelio. Es un pueblo donde hay muchas sectas, por lo menos es un pueblo pequeñito, es un corregimiento y hay por lo menos unas siete sectas protestantes. Entonces ya se imaginarán, si unas olas estragos, como eran siete, hay que ir a fortalecer ese pueblito con la ayuda de Dios. Viva Cristo Rey.